Carlos, tema bien interesante, porque si bien la demanda es contra el grupo financiero BOD y principalmente sus accionistas mayoritarios, a los cuales estamos pidiendo que se levante el velo corporativo, esos bancos también tienen accionistas minoritarios, a lo mejor, por supuesto, no tienen un porcentaje tal cuya opinión vaya a ser, digamos, de importancia para la toma de decisiones, porque la mayoría, por supuesto, abrumante, abrumadora es la otra, pero ellos tienen unos derechos, ¿cómo quedan estos accionistas minoritarios? Bueno, por supuesto, eso es como decir que ojalá, pero no es así, yo fuera titular del 0005 del capital del Google, por ejemplo, no es así, lamentablemente no es así, y en todo caso, los derechos, por muy minoritario que sea, además que deben ser representados, deben ser consultados. Perdón. Así es. Bueno, tema interesante también aquí es porque en materia de los derechos de los accionistas minoritarios, recientemente, estamos hablando del 2015, exactamente el 12 de mayo del 2015, resulta que el Tribunal Supremo de Justicia se pronunció y hay un famoso, ahí tienen los datos de la sentencia, cualquier cosa, abajo podemos poner el enlace para que vayan a la propia página del Tribunal Supremo de Justicia. Ahí está, mira, en el piso 5, donde hemos tenido que ir nosotros a firmar nuestras cosas, y es el famoso artículo 291, que es el de los derechos de los accionistas minoritarios. ¿Y por qué es importante esto? Porque como hemos venido diciendo, esos acuerdos que se firmaron entre el BOD y el BNC, no sabemos cuál es su contenido. Es que ni siquiera los socios, por más pequeña sea su participación, sí tienen el derecho, y tampoco se los han dado. Sí, es así, nos desconocemos totalmente en qué términos se dieron los acuerdos, cuáles fueron los compromisos de parte. Perdón, es una de las medidas cautelares que estamos solicitando ante la sala constitucional. Entonces, la recomendación a aquellas personas que sean accionistas minoritarios, de forma particular, bueno, ustedes pueden designar los apoderados para que escriban a la Sudeban y pidan, como derecho que tienen de accionistas, de cuáles fueron las condiciones en las cuales se celebraron esos contratos. Y, por supuesto, pueden participar en similar situación y condición de propietarios, porque son accionistas en definitiva, ir a la sala constitucional también a decirles, mira, qué pasó con nuestra condición. Entonces, esto es para nuestros amigos accionistas minoritarios. Que los hay, los tenemos. Sí, sí, bueno, mucha información nos llegó por ellos. Gracias.